Bueno, observamos en imágenes como uno de los 29 paracaidistas se desvió en su aterrizaje. Mire usted, él ha sido conocido con el apellido de López, en donde milagrosamente salió ileso de este pequeño percance que tuvo al intentar aterrizar desde lo más alto en el Estadio Nacional Tiburzo Carías Andino, aquí en la capital de la República, pero no fue así, cayó a inmediaciones, gracias a Dios, pues resultó ileso, no tuvo fracturas ni tampoco heridas que lamentar. Identificado este paracaidista con el apellido de López, milagrosamente salió ileso logrando aterrizar en la azotea de un edificio en donde funciona una gasolinera, esto en cercanías de la Feria de la Agricultura, inmediaciones del Estadio Nacional. Rina, este piloto para mí es el campeón de los 29, repítame ese video porque mire, este piloto para mí es el mejor de los 29, no llegó al estadio, no cayó en el estadio, pero vea usted el aterrizaje perfecto en una terraza, en la terraza de un edificio, ahí viene descendiendo este piloto desde los cielos de la capital, descendiendo con el objetivo de llegar al estadio, pero no lo pudo lograr y mire usted, la hazaña lo llevó hasta la terraza de un edificio, hasta la terraza de un edificio es lo que está ocurriendo. Qué bien para este piloto López, que más allá de lo que se pueda dar a conocer, resaltamos lo que ha logrado al aterrizar en una terraza de este edificio. Así es, así es, bueno, continuamos con más...